La empresa adelanta el dinero de la inversión y debe pagar al proveedor. Puede elegir libremente el proveedor que quiera, siempre que se busquen tres presupuestos y se elija la oferta más adecuada. Y en cualquier caso, nosotros estamos financiando estas ayudas con fondos FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y gracias también a una cofinanciación de la Diputación de Cádiz, del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Aquí nos pueden ayudar a desarrollar la web, todo lo que es online marketing, que lo tenemos ahora un poquito parado, porque la verdad es que no hemos tenido tiempo. Y hemos venido tempranito para intentar tener cupo en estas ayudas que está prestando la Cámara a los comerciantes, a los empresarios.